Yo voy a llegar más adelante y me quedo así con el director. Ya, de acuerdo. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Amet Aguirre. El día de hoy nos encontramos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Director General de Autorizaciones en Transportes Terrestres, Fabián Susaníbar. Él nos va a explicar sobre la nueva implementación que rige a partir del día de hoy de la exoneración del examen de conocimientos para la revalidación de licencias de conducir profesionales. Director, ¿cómo está? Por favor, coméntenos cuáles son los requisitos que necesitan los conductores que tienen licencias de conducir profesionales para poder acceder a este beneficio, porque no es para todos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. El MTC pone en conocimiento de toda la ciudadanía que hemos instaurado una nueva medida que tiene por finalidad premiar a los buenos conductores. ¿En qué consiste esta nueva medida? Que los conductores profesionales de categoría profesional para la revalidación de su licencia de conducir ya no van a necesitar pasar por un examen de conocimientos, pero tienen como requisito no haber incurrido en una infracción grave o muy grave que pueden verificar a través de los portales del MTC correspondientes. Director, esta implementación se da en el marco de cumplimiento de un compromiso ya del sector previo. Coméntanos un poco cuál es el contexto y cuál es el objetivo de esta nueva medida que ha implementado el sector. A ver, esta medida se da dentro de una política moderna del MTC y también a partir de un compromiso inspectorio de los gremios de transportes en el sentido de premiar dos cosas. Premiar la profesionalización de los conductores, vale decir, un conductor ya con un expertis determinado y ya no se le va a requerir un examen de conocimiento. Porque se asume que ya tiene capacidad conductiva. Sin embargo, tenemos que premiar también las buenas prácticas de conducción que influyen en la seguridad vial de todos los peruanos. En ese sentido, el requisito es no haber incurrido en faltas graves o muy graves. Es parte de una nueva política, es parte de un nuevo diseño, pero debo reiterar que sí se requiere que pase por el examen médico correspondiente. Esta nueva implementación, director, ¿cuáles son los beneficios que le otorgan al transportista, al que conduce sus camiones de carga, buses interprovinciales, también los conductores de transporte público urbano también? ¿Cuáles son los beneficios para ellos? A ver, centremos que el universo de beneficiarios son los conductores profesionales. Conductores profesionales que se les exigía, a partir de ahora ya no es así, el examen de conocimientos, un examen de conocimientos que como bien sabemos les originaba de repente un compromiso de tiempo, tener que acercarse a una cabina de internet. El MTC ha decidido cambiar esta forma y ha establecido un nuevo procedimiento, porque basamos y reconocemos como ente rector en transporte que el conductor profesional tiene habilidad conductiva. Obviamente se va a beneficiar, va a ser una gran masa de conductores profesionales, es una norma de ámbito nacional, es una norma obligatoria y a partir de este momento que tanto los entes, sea gobiernos regionales, autoridades locales, o en el caso de la sede de Lima que administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se dará cumplimiento a partir de la fecha. Eso es muy importante de recalcar, director, que esta es una medida que se da a nivel nacional, así que amigos conductores, transportistas, ya saben, esta es una norma que rige en todo el Perú y director, solamente para recalcar, para quienes piensen que cualquier persona puede acceder a este beneficio y que los transportistas que, digamos, han incumplido con algunas infracciones se podrían beneficiar, ¿esto está totalmente descartado? Así es, la ciudadanía tiene que tener conocimiento y tiene que tener la seguridad de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a premiar aquellas conductas que sean en beneficio de la seguridad vial. Por ello, solamente es un beneficio aplicable a quienes no han incurrido en faltas graves o muy graves. ¿Dónde pueden verificar si un conductor ha incurrido en faltas graves o muy graves? En el portal de mtc.gov.pe y también en licencias.mtc.gov.pe. Está la información, pueden validar esa información y si es un conductor que no ha incurrido en estas conductas únicamente con su examen médico correspondiente y optando, ya sea por la licencia electrónica o la licencia física, acceder a este importante documento de manera ágil. Bien amigos, ya saben, todos los transportistas profesionales pueden acceder a este beneficio del mtc que premia a los buenos conductores, aquellos que respetan las reglas, que cumplen con las normas de tránsito, que se preocupan por la seguridad vial de todo el país. Eso es todo conmigo, informa Ahmed Aguirre. Muchas gracias.